3, 2, 1, bienvenidos, bienvenidos en Poetas del Mundo, yo soy Agnese Mola con la Tala Divina con mi compañera de viaje, Mariposa de Rocio desde Uruguay. Muchas gracias amigos por estar con nosotros, hoy es un día particular, es un lunes por todo el mundo, y no es el jueves, unos periodos de silencio eran por vacaciones, pero ahora tenemos nuestra novedad juntas, soy yo y Mariposa. Bueno, vamos con este especial, por decir en primero que todos los amigos que no suben en el año precedentemente, serán en una convocatoria especial en línea con nosotras muy pronto en septiembre, como es escrito sobre el nuestro social media. Bueno, la segunda cosa es que tenemos la nueva edición de un cambio en línea, y la gente puede participar en todo el mundo, en todos los idiomas en el mundo, tenemos un pequeño delay con Italia, vamos a esperar a ver si Agnese recompone. Sí, no está recompuesta. Dicemos que esperamos los contributos de poesía en todos los idiomas del mundo, amigos. Y que por los otros idiomas, si no son en italiano, en español, en francés y en inglés, puede incluir la traducción por italiano que está diciendo. Solo por eso. A nosotros nos gusta muchísimo el sonido de las palabras de los estudiantes de todo el mundo, es todo libre, como siempre, no se paga nadie de nadie. Y bueno, yo doy la palabra a Mariposa y Mariposa y Mariposa que habla muy bien en español, no se paga nadie de nadie de nadie. Bye, acá estamos con la Tana Divina, Agnese Mónaco, en este Poetas del Mundo Especial, porque estamos organizando, como todos los años hace ya mucho tiempo, el festival anual de 100.000 poetas por el cambio, esta organización mundial de arte, activismo, por la sustentabilidad del planeta, por la posibilidad de que todos los seres tengan una vida digna, no solo los humanos, sino los animales también, la preservación del planeta, de la naturaleza, conservar nuestros recursos. O sea, este es un movimiento de activismo por la conciencia a través de la poesía. Entonces, este año es un año muy especial porque uno de nuestros fundadores, Michael Rodenberg, se creció. Estamos muy acongojadas todas por esta partida. Entonces, este es el primer año en que Michael no va a estar físicamente, va a estar en nuestros corazones, va a estar con todo su legado, con su representante y amiga Terry Carrión y con Pilar Aranda. Entonces, bueno, este es una celebración homenaje a este gran artista, poeta y pintor que fue Michael Rodenberg y que hacemos este festival pensando en él, en honor a él y juntarnos, como siempre, poetas del mundo en esta red que hemos formado de crear conciencia a través del arte, de la poesía en este caso. Entonces, los esperamos a todos y a todas a que participen, como lo han hecho ya en años anteriores, en este festival que será a fines de septiembre y que van a ser tres horas de transmisión. Así que anótense. La vez pasada fueron casi seis horas, pero esta vez eso es demasiado, demasiado para estar al aire. Entonces, anótense rápido, ya hay una grilla muy grande. Estamos por cerrar, entonces, esto porque tenemos que organizar bien los horarios para que sean acordes para cada país del mundo. Entonces, les queríamos contar que estamos en esto, estamos organizando este festival que lleva mucho trabajo y mucha alegría también encontrarnos con ustedes y, bueno, los estamos esperando para terminar de armar, entonces, toda la programación y apronten corazones para esta gran fiesta de celebración de la poesía que está salvando al mundo, creando conciencia, creando conciencia, abriendo corazones, hermanándonos. Y es por eso, este es el espíritu de este colectivo, Cien Mil Poetas por el Cambio, y este es el espíritu que va a tener, entonces, el festival. Imperdible, va a ser una fiesta colosal. Y después, como siempre, estamos en la, en la, en la América, de los Estados Unidos, de América, también, como siempre, y a la Centro Universitaria y la Centro Universitaria. Y la fecha va en conclusión del 10 de septiembre, pero no esperar los últimos días porque tenemos que mirar todos los horarios y la diferencia de horarios por todos los participantes del mundo y hacer una manera que todos puedan hablar, necesitar propias policías, hablar de los propios sentimientos, naturaleza, íntimos, y estar con nosotros en esta fiesta. Y quiero, y la conmemoración de Manuel, también, especialmente de Manuel. Bueno, quiero decir también que estos años también tenemos una sesión especial Read a Poema for a Child, como son los años, y se puede participar a esto también siempre, gratuitamente, con una policía, un micro, muy micro, de rato, por, por, por los niños, por dar a los niños con los valores morales, por un mundo millón, por apresar, aquí lo que tenemos, por amar a la gente de todo el mundo, por estar en la paz, por amar todo el mundo. Son mensajes de paz y de amor para todos los niños. Esto es aquello que queremos hacer en España, con la policía, con los micro, de rato, con todos aquello que tenemos. En esta edición, Luna, me permite, como siempre, dar su voz, en vivo, me permite, en mi ámbito español, es muy gorda, pero es un largo. Y bueno, ¡Luna! ¡Luna quiere decir el paciente y también! Tiene su poema, Luna. Luna tiene su poema. Luna, Luna tiene su poema también. Luna, no te sentirá. Mira, sí, sí, aquí. No, no, no quieres mirar, pero... Sí, quiere derecho de imagen, Luna. Luna, no, no, no. esta vez a los amigos de todo el mundo queremos hacer porque es en línea como los años pasados y en las habitaciones y esta vez no nos vamos cerrados en las habitaciones podemos salir y esperamos porque puedes si se puede conectar con la manifestación con el festival en una en una por la calle que ama ahora en una en un monumento un monumento en una iglesia o en todas las cosas que aman de su país, por mirar también su país, su origen y también por ser mejormente juntos y es interesante también que cuando los y las poetas participen está bueno contar un poquito de dónde están qué país costumbres algún detalle para enriquecernos mutuamente de nuestras culturas de estar de nuestras maneras de vivir y de estar en el mundo también con los costumbres, banderas, aquí lo que quieres de este país, de apartamento, con banderas de todo el país por qué es color, por qué es folclore, por qué es tradición de todo y creo que escuchar en una en un cuadro, ¿no? de todo esto, por flores y su naturaleza, palabras, también música, ¿por qué no? y esto es una comprensión de esta nueva edición en línea de 100 mil profesores y decirles que esto, por supuesto, como todas las entrevistas, va a quedar grabado en línea lo van a poder ver, compartir, descargar de forma gratuita para que puedan deleitarse con poetas de todo el mundo Sí, y después, cuando termine la, no sé, cuando se termine, ¿cuánto horario? porque no sabemos cuántas horas tenemos en vivo en estos años y después, el día, después, el día sucesivo, vamos a poner sobre los social media de los certificados de participaciones para todos los participantes efectivos, no aquellos que han escrito, ah, vengo, vengo, vengo y después no han leído o no han colectivo todos los efectivos que han leído el hecho con cámara abierta una o otras cosas, si, eh, por favor, si escribes, eh, eh, estudiamos el horario de su país, vienes siempre diez minutos primero del su horario, porque es posible que alguna hace el retraso y tenemos el tiempo para un poeta si después vienes, todos los retrasos no tenemos tiempo para todos y eso es por continuar, y vienes en tiempo, en principio, que es uno primero y, eh, que es mi vida, eh, hacemos un festival para todos, bueno, eh, mariposa, ¿quiénes angre, 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 otras cosas, por ejemplo, los, eh, ¿cómo se haces por participar? Miau Miau, sí, vos tenés a Luna, yo tengo a Oliver que me está reclamando el rey de la casa, quiere que lo atiendan ya entonces, antes de que empiece a romper toda la casa les cuento para participar tienen que escribir un mail un solo mail donde van a incluir dos poemas un mail, dos poemas y sus datos nombre, apellido, ciudad país bueno, el horario no, porque eso va a depender no, eso lo vemos nosotras o sea, ustedes en un mail escriben los dos poemas en el idioma que sea y si quieren mandan una traducción o a español, o a inglés o sea, si sos árabe o africana o asiático, en fin eh, podés leer en tu propio idioma y agregar una traducción en inglés, en francés, o en español o en italiano para que podamos entender este la letra del poema, aunque su musicalidad igual nos inspira y nos gusta escuchar aunque no entendemos la letra pero también está bueno si querés incluir una traducción y por supuesto luego determinado el festival a los días de unos tiempos van a estar los certificados de quienes participaron en este mundial en este nuevo mundial de poesía que hacemos, les recuerdo para este colectivo de activismo que es 100.000 poetas por el cambio a thousand hundred poets for change y esta es una colectividad como ya les habíamos dicho de artistas empezó siendo de poetas y luego se sumaron músicos actores, bailarinas en fin pero básicamente es una sociedad de poetas con esa con esa misma aspiración de un mundo mejor cada día, cada momento para dejar un legado de que es posible vivir en paz es posible vivir en amor es posible que todos los seres sobre la tierra vivan bien ese es el mensaje de este colectivo y este es nuestro activismo entonces de poder dar lucecitas de que hay maneras de que podamos hermanarnos encontrarnos pacificarnos y dejar un poco la locura global esta en la que nos están arremolinando entonces despertar nuestra conciencia pensar desde el corazón desde la bondad desde la tolerancia y así crear entonces armonía y paz en este mundo que tanto lo necesita si vamos a dar los correos electrónicos por escribir si escribes un correo no escribir solo uno de los dos porque mirando que muchas se repiten entonces vamos a dar un solo correo vamos a dar el de mondiale porque si no después nos nos entreverá vamos ambos bueno uno es mondiale poesia arroba gmail.com mondiale poesia arroba gmail.com y el otro es pacarete pacarete así como suena arroba gmail.com acordate nombre ciudad país y los dos poemas si y si no le preguntamos es normal es normal porque después el 10 de septiembre preguntamos a todos y decimos el horario y el día y el día exacto que es el fin de septiembre ahora miramos si es sábado o domingo estuve mirando la por el número de la gente que al final no te preocupes amigos de todo el mundo porque hacemos en una en una manera tal que todos puedan necesitar propias poesías juntos y que todas puedan tener lo mismo tiempo y la misma oportunidad y visualización y visualización esto es muy importante para todos porque nos hacemos todo libre gratuito y aquí lo que queremos hacer es por amor de la poesía de la del arte y es todo libre no tomamos dinero para nadie es todo libre y queremos ayudar a todas las cosas del mundo que no está porque no tengan dinero por publicación o por varias cosas no tengan la posibilidad de estar juntos a otros en otras partes del mundo y nada nada ahora vamos a leer por todos los amigos las poesías de Maricorio que quiero decir que ganó un premio muy 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 importante que han elegido no si ganamos acá el Ministerio de Educación y Cultura da muchos premios a las actividades artísticas y bueno presentamos un proyecto sobre la trayectoria de una gran actriz directora y coreógrafa de Uruguay y del mundo internacional que es Adriana Lagomarsino Vigil entonces le hicimos todo un proyecto para presentar su trayectoria y también sobre todo para que quede como archivo porque es muy importante el archivo para las personas sobre todo estudiantes que quieren no hay un archivo nacional del teatro en Uruguay entonces si querés buscar información sobre diferentes actores actrices hay que empezar a escudriñar por ahí entonces nos pareció muy importante comenzar con el archivo y esta es como un puntapié hicimos un libro con toda la trayectoria de obras de esta persona de Adriana Lagomarsino y un audiovisual donde están recolectadas casi todas las obras que se han dado de teatro aquí y en Brasil y en otros lugares este y bueno ganamos 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 acá se llama FEFCA el premio es FEFCA 2023 y bueno siempre por amor al arte que no quiere decir gratis por amor al arte no es gratis por amor al arte es por amor pero también el artista la artista necesita recibir su sueldo su contribución por su trabajo este así que bueno las dos cosas hicimos un gran trabajo un gran proyecto muy importante y recibimos la remuneración que corresponde porque es un trabajo el arte es un tremendo trabajo entonces me gusta aclarar porque hay una confusión la gente cree que por amor al arte es gratis no 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 por amor al arte es por amor pero también por la retribución económica porque todo el mundo trabaja por dinero no es normal es normal es normal que uno por amor al arte puede hacer aquello que hacemos los online en línea pero cuando hace un trabajo el propio país es normal la institución es normal es normal estoy muy feliz porque eres una una muy 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 maravillosa que se debe ganar siempre porque se gana siempre en su vida y estoy compartiendo este video por eso no hay un poquitito un poquitito en el trabajo bueno después esto quiero decir también que me gustaría ah llamada vocal tenemos una llamada vocal ah sí sí de Manuel Manuel somos en vivo somos en vivo live en línea yo con Mariposa de Rocio escúchame yo escúchame 2 ya es que espérate como teníamos en línea las líneas con nosotros no te escucho bien tenemos en conexión directa con chile si estamos con chile por entonces ya nos escuchamos terminamos llamada llamamos aquí en con nosotros vamos a disfrutar y ahora Mariposa leje su propia poesía así bueno mientras Agnes se consigue comunicarse con chile nuevamente les voy a leer este poema estar a salvo sentirme contenida son cosas que no siento esta plaga que me afecta destruye las ganas de vivir estar en un estado de alerta permanente colapsa mi sistema nervioso es una fuerza oscura que me arrastra a la muerte la resisto con las pocas fuerzas que me quedan quiero vivir y sentir bienestar pero me voy hundiendo día a día el dolor es insoportable y eterno nuestra mente se nos vuelve en contra la angustia me consume la gente no comprende el sol sale para todas pero yo vivo en la sombra del sufrimiento el alma se nos desgarra y quedamos en harapos emocionales la depresión es un monte grande y pisa fuerte la cura es el buen trato maravilla y el humor que escuchábamos todos era era los amigos desde desde chile Manuel que saludamos ahora envié el enlace esperamos que que está entre con nosotros bueno mariposa queremos decir que las programaciones de cuadras del mundo se le siempre se hace más bien lo mismo día también el sueño el jueves siempre el día que te gusta más sí 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 el horario como se cambia por mirando mirando el poeta o el escritor que quiere estar y según según la ciudad donde esté él o la poeta el horario nuestro no es fijo justamente por eso porque depende del lugar del mundo donde esté él o la poeta tenemos que hacer cambios para ajustar y que sea un horario potable para la persona y para nosotras sí bueno ahora la juguna mía poesía y después una otra de mariposa de lucia ejos de sirenas lágrimas rotas gritos santos impliquen el aferón pero hace que no vio luz en los ojos tortinos secos triembla la voz y aquí la cruz tú con una otra yo permanezco abrumado y la provecho a mezclarla necesito tierra relampago destruye la imagen ojo no debe ver perdona porque miré pero ahora no lo menos más relampago destruye la imagen ojo no debe ver esperanza no debe caer queda eh 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 oye usted siempre me complica hola siempre me complica todo hola bienvenido no puede hacer más más que italiana jajaja a ver yo no me yo no me había podido los nueve en Italia ahora no los ocho estamos en vino estamos en vino Manuel y en vino el niño y estamos en vino en todo el mariposa también por hablar de cuerdas del mundo y de 100.000 cuerdas por el cambio y si quieres si podemos eh mirar y escuchar después que hay niñas prácticas no no es un problema me parece me parece me parece lo mejor reagendar para tener una entrevista más calma contigo Manuel bueno yo creo que podríamos podríamos ir concluyendo por acá este especial que ya les explicamos cómo funciona de qué se trata vamos a continuar después con poetas del mundo los jueves ahora estamos sumidas en la preparación del festival que nos lleva a tiempo nos lleva a organización Juanma Aronulfo Abrego López dice bellas las italianas y las uruguayanas Juanma muchas gracias bien nosotras hacemos hace años eh trabajamos en en poesía en poesía activista por el cambio por la paz por la sustentabilidad por el respeto por la responsabilidad por el cuidado de la naturaleza de todos los animales es es un colectivo este internacional que ya lleva 14 años eh trabajando y haciendo festivales y además de eso nosotras tenemos este programa que es poetas del mundo donde siempre entrevistamos a un o una poeta de cualquier parte del mundo que escriba en español en este caso el festival es abierto a todos los idiomas pero este programa que sale los jueves hoy es un especial de lunes eh lo hacemos con poetas que escriben en español y siempre es una entrevista a un poeta o una poeta por jueves donde nos cuenta su vida su historia brevemente son 30 minutos nada más y leemos leemos nuestros poemas de la persona invitada y nuestros de agnese y mío y ahora a todos los amigos vamos eh 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 los contactos por estar con nosotros solo libre no se paga nadie de nadie por estar en web con nosotras puedes inscribir en Facebook Agnese Monaco Official o Mariposa de Rocío sobre Facebook o en eh YouTube eh Only Agnese es el mío y Mariposa de Rocío es aquello de Mariposa de Rocío eh después puedes escribir un directo en en sobre Monaco Agnese ha seguido primero en el nombre o después puedes escribirme también en TikTok Agnese Monaco 1 escrito al número bueno también las e-mail los correos correo electrónico lo sabía todos bueno eh los saludos saludamos a todos gracias a ti Acuña besitos eh muchas gracias a todos los escuchadores y Amster y Miran y gracias a Manuel por haberse gracias arrimado hasta acá con nosotras con quien vamos a seguir dialogando para sorpresas sorpresas que trae la vida muy bien muy bien gracias hasta la próxima hasta el próximo jueves besos meto